Amigos, ¿cómo están? Ya estamos en la Cineteca Nacional de México. No es la primera vez que estamos en la Cineteca, pero sí estoy muy emocionado porque es la segunda vez en todo este tiempo de pandemia que vengo para acá, la acaban de reabrir. Y es un lugar increíble para venir a pasar un rato, para venir a una cita romántica porque tienen esta función al aire libre que es la que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver qué tal está. La función al aire libre es todos los días a las 7 de la noche y de hecho de lunes a jueves, no, los lunes está cerrada, de hecho de martes a jueves no cuesta, la entrada es gratuita, obviamente tienes que alcanzar lugar. Y viernes o domingo la entrada es de $60 pesos por dos personas. Obviamente es sujeto a disponibilidad, para que no llueva, etc. Pero es una idea genial para venir a una cita romántica o pasar un rato en la Cineteca. Yo soy Omar Explora, suscríbanse a mi canal si no están suscritos y vamos a ver qué pasa en este día en la Cineteca Nacional. Ya estamos formados, como nos formamos la otra vez, pero esta vez vamos a comprar nuestro boleto para el aire libre. No hay mucha gente, es lo bueno, y al aire libre pues mejor, está perfecto para estas épocas de COVID, que ya es el segundo año de COVID y seguimos con esto, pero está perfecto. Entonces que hayan inaugurado esta dinámica de cine al aire libre. Vean, yo no sabía que los numeraban, también están numerados, entonces está súper bien, yo pensé que llegabas y como que agarrabas tu pedazo y los que entraran en el espacio, pero está súper bien. Ya no alcanzamos en el área verde, ni modo, así que lleguen con mucha anticipación. ¿Hay otra forma en que se puedan comprar? ¿Se pueden comprar en línea? Desde la aplicación o por la página de la Cineteca. Y así ya lo puedes comprar desde la mañana y alcanzas lugar. Exacto, sí, yo se les recomendaría que al menos fuera con un día de anticipación. Con un día de anticipación. Ok, ya vean, entonces también lo pueden comprar en línea y se lo compran en línea que sea con un día de anticipación y bueno, ya lo va a comprar que nos está esperando aquí el chavo. Llegamos aquí a la parte del cine al aire libre. Está cerrado porque obviamente todavía no es la hora de la película, aunque ya tengo los boletos. Y ahí están los petates, se llaman petates. Los petates están numerados. A nosotros ya nos tocó en esta parte del pasillo, ni modo. Pero pues la parte más padre y más centrada es acá, donde está el área verde. Y así se ve y así se prepara para el cine al aire libre, que ya va a ser en unos minutos a las 7 de la noche. Oigan, estamos esperando y grabando aquí y ¿qué creen? Sentí una gota de agua. Entonces... No, 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 no. No hay en riesgo nuestra función al aire libre. Oh, 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 oh. Si la cancelan, pues también está bueno para que veamos el protocolo de qué sucede cuando la cancelan, cómo te regresan el dinero, etc. Y pues ya vendremos otro día y a ver si así nos toca sección de pasto. Mientras vamos a seguir disfrutando de la Cineteca Nacional y a ver si comemos palomitas, que me encantan. Estamos aquí, ya es casi completamente de noche, así que ya se empieza a notar más la proyección. Ya hay varios que pasaron, nosotros estamos por pasar. Así que vamos a entrar a la función al aire libre en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Pues ya estamos aquí, adentro del Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Bueno, casi, casi, casi estamos en el pasto. Entonces es un lugar increíble, por ejemplo, para una cita romántica en la Ciudad de México. Vean allá los edificios. Pues vamos a acomodarnos, estamos aquí en nuestra función al aire libre, qué emocionante. Bueno, y pues ahora sí ya empezó la película, entonces voy a dejar de grabar. Ya vieron, está padrísimo, todos en sus petates, de hecho se ve súper bien. Ya empezó la película, la verdad es que es un ambiente increíble, súper tranquilo, relajado. Al final ya no llovió, qué bueno, entonces el clima está fresco. Es un lugar ideal para venir a la Ciudad de México en este tiempo de pandemia, así que se los recomiendo. Y bueno, vamos a disfrutar la película. Así como palomitas y todo, vamos a disfrutar nuestra película al aire libre. Y pues ya terminó la película. Una vez que acaba, pues ya prenden las luces y como vemos se empiezan a llevar todos los tapetes, asistentes aquí de la Cineteca Nacional. Los guardan y pues ya la gente se levanta y se va. La verdad es que está súper padre, mucha distancia entre una persona y la otra. Los tapetes son para dos personas, el boleto es baratísimo, cuesta 60 pesos el boleto para dos personas. Y eso de viernes a domingo. Los otros días las funciones son gratis, así que es una súper opción para venir a pasar un rato aquí en la Ciudad de México a tener una cita súper romántica. Es una cosa súper romántica. Se sientan de dos. Y ustedes pueden tener también si quieren su cobijita, su almohada, hasta sus propios drinks, etc. Pero aquí también vienen, les toman la orden y pueden pedir. Así que yo los invito a que vengan aquí a las funciones al aire libre de la Cineteca. Esta fue la Cineteca Nacional al aire libre. Espero que les haya gustado este video, que les hayan dado ganas de venir aquí a la Cineteca. Yo soy Omar Explora. Y vamos a seguir explorando aquí en la Ciudad de México. Y espero que muy pronto en otros lados de México y del mundo. Suscríbanse a mi canal para que vean más contenidos y exploraciones conmigo. Déjenme un like si les gustó y compartan este video para que llegue a muchas más personas. Y bueno, yo me despido aquí desde la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. Hasta luego. Nos empezó a sonar la alarma sísmica. Y vamos a ver, nos va a agarrar aquí en la Cineteca el temblor. Esperamos que no sea muy fuerte. Gracias. ¿Han sentido algún temblor? Sí, ya no sentí nada. Pues creo que ya pasó el temblor, no se escuchó mucho. Qué bueno. Pues se sonó la alarma y lo bueno es que no se sintió nada. Ni nada. Tal vez muy muy leve, como que sentías que estabas mareado, pero nada. Y estábamos en el centro del patio y fue lo bueno que no se sintió, porque lo tiembla geo. Entonces qué bueno que no se sintió nada. Toda la gente la evacuaron súper bien. También la gente, el estacionamiento se fue a la parte de los jardines. Y pues nada, ya el tráfico está como sin nada, normal. Aquí sobre Avenida Coutemoc en la Cineteca Nacional. Y qué bueno, qué un sismo leve. ¡Suscríbete al canal!